Bueno, 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 chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Counter-Strike. Hoy estamos jugando aquí con nuestros amigos. Bueno, tenemos aquí a nuestros amigos que... ¡Oh, chaval, chaval, bala! Me has pegado en toda la cabeza. ¿Qué tipo de amigo tenemos aquí? Pues mira, eso los voy a presentar para que lo sepáis. Tenemos, tenemos, tenemos al... al Matt Derick Zucker. ¿Vale? Se lo están metiendo más amigos. De momento no están los que juego habitualmente, pero bueno, ya aparecerán. Claro que sí. Bueno, allá vamos. Venga. Digo, ya veo si puedo coger el arma y me los cargo así. Nada, pues no. No puede ser. Venga, venga. Escopeta de cartucho aquí por un tubo. Arma pesada. Venga, esta. ¿Por qué escopeta de cartucho? Porque está muy cerca. Venga, venga, súmate. ¡Venga, chaval, de suerte en esta partida! Allá vamos. ¡Oh! Me he equivocado de arma, madre mía. ¡Qué equivocación he tenido, madre mía! Vale. Venga, 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 chaval, están todos aquí. ¿Por qué vais para atrás? Vale, lógico. Bueno, vamos a ver si la podemos. No le he quitado vida. Increíble. Ese pistola era casi una metalladora. Madre mía. Increíble. Vale, este nombre está guapo, eh. Mira. Y Pussy Killer, anda que también. Bueno. Cogemos la Calandicop y nos vamos. Bueno, la Calandicop, la K47, como la queráis llamar. Nos vamos directamente, rapidito, 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 rapidito. Que no te coja la cabeza, que no te la coja. Muerto. 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 Claro. Claro. Es normal. Eso es normal. Bueno. Dos ceros. Dos ceros. Ceros ceros. Muy bien. Va a ser el último, eh. Con dos ceros. Cero, cero, dos. Madre mía. Bueno, chavales, vamos a espabilar, no, porque esto no puede ser. Venga, morir, morir rápido. Terros o polis, me das igual. Exactamente igual. Venga, morir. Zucker, vamos junto. Vamos a ver si contesta. Creo que es español. No contesta, no es español. Bueno, estoy en solitario con estos locos perdidos. Y, pues, nada. Vamos a ver cómo tenemos el pin. El pin lo tenemos ahora mismo muerto en 44. Vale. Bombazo que han puesto por aquí. Y JV, JV200, vale, vale. Vamos a ver dónde está. Vale, va por aquí. Va tranquilito, eh. Vale, tiene un franco. Vale. Ahora te tocará. Uy, chaval. Uy, chaval. ¿Cómo se mueve esto de lag? Increíble. Vale. Increíble. Estaba los dos, sabía dónde estaba, eh. En fin. Vamos a ver ahora qué podemos coger. No. La AK-47. Venga, vamos a coger otra vez la AK-47. Ayudarnos, por favor, a salir de aquí. Uf, 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 uf. Venga. Ahora. Venga. Vale, vale. Has pasado, no has pasado. No has pasado. Uf, 80 al pink, madre mía. Escucho paso, eh. Escucho paso, chaval. Estamos cubriendo la zona. Venga, vamos los dos, los dos, los dos. Uf, 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 uf. No sé ni por dónde nos disparan. No sé ni por dónde nos está disparando. Madre mía, por dónde... Venga, corre. ¿Quién tiene la bomba? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está aquí. Venga, cambiamos, cambiamos, cambiamos. Mmm, no sé... No, vale, guay. Chaval. Chaval, guay. Te cambio. Muy bien. Muy bien, chaval. Buen cambio. Vamos ya. Porquería de arma. Madre mía, no mato a nadie. ¡Oh! Oh, qué bueno, ¿no? Venga, venga, venga. Vámonos. Vámonos. Pero ya. Qué bombazo en la puerta, madre mía. ¿Vale? Venga. Tenemos... Se maté. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, por aquella zona. Uh, uh. No, no, no te me pegas a mí. Si te me pegas... ¡Ostras! Que no lo he visto por detrás. Qué bueno. Mira. Pon. Los dos. Pómalo, pómalo. Increíble. Buenísimo. Muy, muy, pero que muy bien las he hecho, chaval. Hay que aplaudir. Esto, esto, hay que aplaudir. En fin, chavales, lo dejamos aquí porque, como veis, mira, voy 003. Me tengo que ir. Es capullo, ¿no? Bueno, hasta luego.